Con la sangre no le corre timidez Se creó entre la maldad No le teme a la oscuridad No, no, no De noche sale con sus amigas Juntitas para hacer fechorías Ella es una bandida, bandida Y esa nena me seduce Dice que apague la luz Y al peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Bandida Y esa nena me seduce Dice que apague la luz Y al peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Vépa que encima Que tú eres mi diva En la cama tigresa Pero con sabor la fresa Manípula destreza Bailándome en reversa Voy a que si te choco Seguro tú me besas De nadie se deja De mi etiquete Que me gusta a mí Pa' lo largo y mucho colante Incenso pa' la suerte Yo quisiera tenerte Mamí esta noche Pa' añade en aceite Le gusta lo exótico Pa' la exposición es diferente Observando movie y decente No hay de ti depende Si tienes tamina suficiente Fuiste caso pa' esa agua a comerte Esa nena me seduce Dice que apague la luz Y al peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Bandida Esa nena me seduce Dice que apague la luz El peligro me conduce El peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Y le dije hola, hola ¿Qué vamos a hacer ahora? Le dice la seductora Los hombres descontrola Cuando mueve Cuando suda Está buscando travesura Pa' bajar la calentura Le gusta el masoquismo Y los huevos Me encanta Conozco los puntos débiles Para que suba la temperatura Le gustan los tatuajes Me encanta la tortura Báblame sensual Sácate un pintor Y más la vacía Esa nena me seduce Dice que apague la luz Y al peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Bandida Esa nena me seduce Dice que apague la luz Y al peligro me conduce Bandida Porque aquí bella se luce Se mueve como una diosa De mente maliciosa Bandida Enviada por muchas Querida por pocas Pero ella es mi nena ¿Qué pasó? Ya que está tiroso y te dio Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con ella Que ella te lleve pa' cuidar Que ustedes no están en esta liga Que ustedes no están en esta liga Que ella no Yo aquí bella was Sin tu vale De repente Mi eh Yo se lo veo Que ella no está en esta liga Que ella no está en esta liga Gracias por ver el video.